Música Estamos aquí en Santiuste, en el municipio de Llanes. Esta zona es muy buena de pesca. Tiene bastantes especies para pescar. Y hoy vamos a intentar pescar unos jargos. Vamos a bajar aquí y os lo vamos a enseñar. Bueno, yo en esta época con lo que normalmente pesco es con cangrejillos o con percebes. Porque es lo que comen ellos, es lo que les gusta. Y a mí me gusta mucho el cangrejillo particularmente. El cangrejillo es esto. Como podéis ver están vivos. Y la carnada viva para todos los peces es lo mejor. Entonces, estos normalmente yo los compro siempre. Porque no es fácil cogerlos y aparte que está en casi todos sitios prohibido. Entonces nada, cogemos y lo enganchamos por aquí atrás. Lo vamos pasando por el cuerpo. Y se lo sacamos por un lado de la cabeza. Siempre intentando, vamos, lo primero es dejar el anzolo bien tapado, como veis aquí. Y el cangrejillo, ¿qué pasa? Queda vivo. Entonces cuando se mete entre los peces, está vivo. Y para los peces es una cosa que suelen perdonar mal, ¿no? Se lo cogen, se lo comen bien. Bueno, pues nada, aquí estamos preparando para intentar engañarlos. Hoy es la primera vez en... Estamos en el mes de marzo. Voy a probar, a intentar, a ver si están los siaragos arriba, comiendo percebes. Y nada, a intentar a ver si están arriba para coger alguno, ¿no? Pescamos con muy poquitín plomo. O casi nada. Nylon del 0,23, muy delgado. Cangrejillos vivos. Y vamos a pescarlos arriba del todo, los charbots. Y nada, esto es una cena muy buena, que hay mucha roca, que a ellos les gusta porque tienen mucha comida. Y vamos a intentarlo. ¡Vamos a intentarlo! Este es el protagonista de hoy. A por esto veníamos. Como ya veis, bueno, ahora en este lance hubo suerte. Ellos si están, no tardan en cogerlos. Si se lo presentas en el sitio donde tienes que presentárselo y no los asustas al echar, te pican seguro. ¡Suscríbete!